Aunque inicialmente se informó que el Festival Luces del Valle arrancaría el 1 de diciembre, ahora será un día antes, es decir, el viernes 30 de noviembre. Según la comisión organizadora de esta actividad, se hizo el cambio de fecha debido a una actividad privada masiva que se tendrá la primera fecha asignada. Al inicio teníamos que la iluminación iba a ser el 1 de diciembre, que es por lo general cuando iniciamos las actividades del Festival Luces del Valle, pero dado un evento masivo que se va a llevar a cabo en Pérez Celedón y este 1 de diciembre tuvimos que negociar con el grupo ICE, que iba a ser el patrocinador de la iluminación y estuvieron anuentes a más bien adelantar un día más, que va a ser viernes, el 30 de noviembre va a ser la iluminación. Entonces vamos a quedar con el 30 de noviembre la iluminación y pasaríamos ya a lo que es 6, 7 y 8 las demás actividades. Este año la ubicación del árbol será diferente. Estaba desde ahora porque el 30 de noviembre, que es la iluminación del árbol, va a ser diferente. El árbol va a ser ubicado en otro lugar, va a ser una sorpresa, va a ser ubicado en otro lugar para que se pueda aprovechar más, se ha aprovechado más bien por los niños, por todas las personas que pasen, muy cerquita ahí del parque, o prácticamente en el parque, pero no ya tan alto como lo teníamos antes. Entonces ya todos esos detallitos ya los hemos estado finiquitando con la gente del ICE. El asunto de seguridad es importante. De eso se trata, porque también aparte, para nadie es un secreto, es una inversión muy grande, ¿verdad?, que se hace. Y entonces sí va a estar muy lindo. Entonces el hecho de que abarque mucha parte de lo del parque de San Isidro, eso también va a ser muy llamativo. ¿Tema de seguridad también me imagino que se tiene que implementar en este caso, también si el árbol va a estar más accesible? Sí, ya hemos analizado algunas situaciones, más que todo esto de seguridad, y principalmente en el parque y los días de noche. Entonces vamos a contar ya con seguridad, tanto de la empresa que está dando el árbol, como también por parte de la municipalidad, pues para que nos pueda durar todo el mes, ¿verdad? Así que la iluminación y la inauguración del Festival Luces del Valle será el 30 de noviembre. ¡Gracias!